Ya que fuerza por Yo los invito a bailar este ritmo que traigo ahora Pa' que bailen las señoritas porque se llego la hora Yo los invito a bailar este ritmo que traigo ahora Pa' que bailen las señoritas porque ya llego la bomba Este pitallo guerrero yo le traigo este ambiente Que viene como una bomba que explotará de repente Este pitallo guerrero yo le traigo este ambiente Que viene como una bomba que explotará de repente Bomba, bomba, bomba Bum, 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 bomba Bum, 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 bum Bum, 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 bomba Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bomba, bum, bum, bum Bum, bum, bum Bomba, bum, bum, bum Las señoritas se mueven Al escuchar esta rola Ahora ya baila la bomba Como baila la vaca Lola Las señoritas se mueven Al escuchar esta rola Ahora ya baila la bomba Como baila la vaca Lola Si ya lo mixean Pa' que retombe la cocina El ritmo ya contagion A Colombia y Argentina Si ya lo mixean Pa' que retombe la cocina El ritmo ya contagion A Colombia y Argentina Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bum bum bum, boma bum 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 bum, boma bum 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 bum, boma bum bum